¡Vamos a repasar las principales características del verbo! Empezamos con el concepto y, de acuerdo al criterio semántico, el verbo expresa acción, proceso, estado o existencia. Si observamos los ejemplos, vemos como en la primera oración, Luis lee una novela, se expresa una acción. En el segundo ejemplo, Luis duerme profundamente, se expresa un proceso. Y en el tercer ejemplo, Luis permanece en casa un estado. En cuanto al criterio morfológico, está formado por una raíz o morfema léxico y por una serie de morfemas exclusivos de tiempo, aspecto y modo, aparte de los de género y número. De esta forma, en el verbo mirabas, aparte del lexema mir, el morfema gramatical flexivo de desinencia ABBA aporta todos estos morfemas exclusivos y no exclusivos. Nos indica que es segunda persona, singular, pretérito, imperfecto, modo indicativo. Según el criterio sintáctico, siempre actúa del núcleo del sintagma verbal, en torno al cual se estructuran todas las demás funciones y elementos. Por eso, en la oración, esa catedral es muy antigua, tenemos un verbo es, que sería el núcleo principal del sintagma verbal predicado con un complemento muy antigua. En el ejemplo, esa catedral ha sido siempre muy antigua, identificamos el verbo ha sido, que sería el núcleo del sintagma verbal y que llevaría siempre y muy antigua como complementos de este. Como constituyentes morfológicos del verbo, nos encontramos vocal temática, que es el elemento característico del verbo sin significado y que permite clasificar los verbos en tres grupos o conjugaciones. Por ello, tenemos la primera conjugación con la vocal temática A, por ejemplo, calmar, llamar o cenar, la segunda conjugación con la vocal temática E, por ejemplo, comer, tener o saber, y la tercera conjugación con la vocal temática I, por ejemplo, vivir, disminuir, incluir. Los morfemas de número y persona aparecen juntos, por ejemplo, mos, vais, la variación de número indica si la acción es realizada por una o varias personas y la de persona precisa si la acción la realiza la primera, la segunda o la tercera persona, es decir, hablante, oyente o persona ajena al discurso. El morfema de tiempo es exclusivo del verbo y aparece unido al de modo y aspecto. El tiempo señala si la acción, estado o proceso es anterior, pasado o pretérito, posterior, futuro o simultánea, presente, al momento en que se habla. Así, la vida es bella, expresa estado simultáneo y por eso es presente. La vida fue bella, expresa estado anterior, por eso es pasado. La vida será bella siempre, expresa estado posterior al momento del que se habla, por eso será futuro. En cuanto al aspecto, también es un morfema exclusivo del verbo y puede señalar que la acción se considera acabada, por eso sería perfectivo, o no marcar la finalización de dicha acción, por lo que sería imperfectivo. En construí mi casa el año pasado, el verbo construí marca acción finalizada en ese momento, por lo tanto, el aspecto es perfecto. El año pasado, María cantaba en el coro, nos muestra una acción no finalizada en ese momento, por lo tanto, tiene aspecto imperfecto. El modo informa de la actitud del hablante en relación con la acción expresada, cómo siente el hablante esa acción y existe una triple posibilidad. Indicativo muestra la acción, estado o proceso como algo real y existente, por ejemplo, Juan come, subjuntivo muestra la acción, estado o proceso como algo virtual, posible, producto del deseo, es decir, no existe en la realidad, ejemplo, ojalá fuera millonario y el imperativo que expresa una orden o una exhortación, por ejemplo, come y calla. En castellano, la voz se marca mediante procedimientos sintácticos que afectan a toda la oración. Distinguimos. Voz activa, el sujeto es el agente, es decir, el que realiza la acción que expresa el verbo, por ello en los arquitectos han diseñado el edificio, observamos cómo los arquitectos son los que realizan la acción expresada por el verbo diseñar. Voz pasiva, el sujeto no realiza la acción, sino que la recibe, es decir, se trata de un sujeto paciente y, en estos casos, el verbo tiene forma de pasiva, es decir, ser más participio y puede tener un complemento agente. En el ejemplo, el edificio ha sido diseñado por los arquitectos, el edificio recibe la acción de diseñar, porque la ejecución de esa acción la realiza el complemento agente, por los arquitectos. Además de la pasiva analítica con ser más participio, existe otra forma de expresar la voz pasiva, la pasiva con se o pasiva refleja, que es una construcción más generalizada que el anterior, y es la única forma de expresar un contenido pasivo mediante verbos activos. Veamos el ejemplo, los perfumes se extraen de las plantas, es decir, son extraídos, o se alquila piso céntrico, en realidad un piso es alquilado. Desde el punto de vista formal, encontramos que no todos los verbos reciben los mismos morfemas, ni lo hacen del mismo modo, por eso debemos considerar la siguiente tipología. Verbos regulares y regulares. Si mantienen el lexema y todos los morfemas del paradigma serían regulares, amar, partir, y por el contrario los que no mantienen su lexema y tampoco los morfemas del paradigma serían irregulares, por ejemplo, ser y decir. Formas personales y no personales. Existen formas verbales que carecen de los morfemas exclusivos del verbo, por eso se les llama formas no personales, frente a las personales. Sería infinitivo, con las terminaciones ar, er, ir, forma simple y compuesta y con naturaleza sustantiva a la vez que verbal, por ejemplo, querer, jugar o reír. Gerundio, con las terminaciones ando y endo, también con forma simple y compuesta y con naturaleza adverbial a la vez que verbal, por ejemplo, jugando, riendo. El participio con el morfema ado y formas irregulares como to o como so, ejemplos, cantado, impreso, y de naturaleza adjetival y verbal. En cuanto a la conjugación verbal regular, las formas simples del verbo están compuestas por el lexema y los morfemas flexivos que corresponden a la conjugación a la que pertenecen. Las formas compuestas se construyen con el verbo auxiliar haber más el participio del verbo principal. Veamos ejemplos de verbos con su segmentación. En el verbo temeremos podemos dividirlo en tem, que sería el morfema léxico, e, vocal temática, re, desinencias de tiempo, moda y aspecto, y mos, que aportaría las desinencias de persona y número. En recogíais observamos una división establecida por re, que sería el morfema derivativo prefijo, coj, que sería el morfema léxico o lexema, seguido de ia, que aportaría las desinencias de tiempo, moda y aspecto, e is, que aportaría las desinencias de persona y número. La palabra amenizarán se segmenta de la siguiente forma, amen, que sería el morfema léxico o lexema, id, que sería el morfema derivativo infijo, a, vocal temática, ra, que aportaría las desinencias de tiempo, modo y aspecto, y la n, que reflejaría las desinencias de persona y número.